I know mommy's way Hey, ¿qué pasa? Pues yo como siempre estoy sin trabajo Como diría, dije, estoy más parado que un avión de marmon Bueno, al final no me han dicho nada de la tienda Me pasé el viernes y me dijeron que Que me dirían algo el lunes Así que todavía espero respuestas Hoy me han llamado de otra tienda y me han dicho Que si estaba, que si todavía estaba Looking for a job y todavía estaba buscando trabajo Y bueno, pues total, que mañana tengo entrevista Las 4 de la tarde, a ver qué tal Espero que me pillen ya de una vez Porque no puedo más Tengo que trabajar ya Y a ver si hay suerte, pues a ver si me pillan en el espíritu O si me pillan en el energy, pero el lunes Quiero empezar a trabajar ya El otro día he ido por la calle y la verdad que me encontré Una escena un poco divertida Y os pregunto a vosotros, ¿qué sucede Si juntamos un grupo De mariachis, no De mariachis, no, dejaré krishnas Y gente que está tocando en la calle Pues sucede esto, dentro vídeo ¡Ahora! ¡C Classic! Como sabéis a mi me encantan los animales Pues el otro día entré en una de las tiendas En una de mis tiendas favoritas Y lo grabé un poco Aquí os dejo el vídeo ¡Gracias! Por último os quería enseñar Una de las calles más bonitas que he visto en Londres La verdad que no la conocía Pero iba andando por la calle y casualmente la vi Aquí os dejo el vídeo Como dije antes ¡Entro vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que no tengo mucho más que explicaros Que contaros Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Comentar y suscribiros Aquí arriba Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡See you later! Ah, una cosa, una cosa No os vayáis todavía Aquí os dejo un temazo Que me han pasado esta tarde Y espero que os guste tanto Como me ha gustado a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Macarena! 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 ¡Eh! ¡Eh, Macarena! 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 ¡Eh, Macarena!